Dentro de los puntos importantes que todo un macho alfa necesita, es cuidar su cuerpo, y eso significa mantenerse en forma. Muchas veces van de la mano para aquellos que les interesa tener músculos fuertes y marcados como los míos. Si no los tienes y te interesa ser todo un macho atractivo o musculoso, quédate con nosotros, porque MachoAlfa te presenta 10 técnicas para aumentar tus músculos. 1. Hacer ejercicio. Debes saber que para tener músculos fuertes, abdomen de acero y brazos de albañil, no basta con una dieta o proteínas. Es necesario realizar ciertos ejercicios para poder tonificar tus músculos. Vas a necesitar rutinas diariamente con pesos en abdomen, piernas y brazos. Vas a esforzarte, pero si haces eso y los siguientes pasos, te aseguro que en unos 6 a 8 meses, tu cuerpo será la envidia de muchos más hombres. 2. Consume yemas de huevo. La yema de los huevos contiene uno de los índices más altos de proteína, que son activos directamente para tus músculos. Contiene vitaminas como A, E, K y una gama de vitaminas del grupo B, como la B12, riboflavina y ácido fólico, que serán necesarios para acelerar tu metabolismo. De preferencia consume uno o dos yemas de huevo al día, y aunque suene a películas de Rocky Balboa, después ve directo a hacer ejercicio. 3. Toma leche. Teniendo dos proteínas como son el suero y la caseína, buenos para el aumento muscular, así mismo está cargada con vitaminas y minerales, carbohidratos y grasas buenas que su cuerpo necesita para construir los músculos. Además de ser hidratante, ayuda a recuperar lo que una persona puede perder en líquidos con el sudor. Te sugerimos consumir un vaso de leche descremada después de hacer ejercicio diariamente. 4. Almendras y arándanos. La almendra con su alto índice de proteína, fibra y vitaminas, y el arándano conteniendo antioxidantes fuertes que ayudarán al crecimiento de los músculos y la recuperación del ejercicio. En el caso de la almendra contiene manganeso y cobre, que aumentan la energía, inclusive pueden apoyar a quemar grasa y disminuir el riesgo de colesterol y enfermedades cardíacas. Pero eso sí, el consumo de este debe ser moderado, ya que en exceso puede aumentar demasiado sus calorías. 5. Licuados de proteínas. Existen un sinfín de licuados que te permiten comenzar el día con altos índices de proteínas, como son los plátanos, huevos, almendras, apio, jugos verdes, arándanos y muchos más. Esto va de acuerdo a tus gustos, cualquiera de ellos te va a funcionar. Solo recuerda no exceder el límite de consumo, de preferencia solo bebe un licuado de 600 mililitros al día. Eso sí, no faltes a tus rutinas de ejercicio, ya que recuerda, lo que comerás y beberás irá de la mano con tus ejercicios. 6. Pechuga de pollo. Un alimento que te ayudará a la reparación del tejido muscular y otras células dañadas durante el entrenamiento duro es la pechuga de pollo, por el simple hecho de tener una gran cantidad de nutrientes como niacina, vitamina B6, hierro, selenio y zinc. Este alimento lo puedes consumir de distintas formas, horneado, asado o a la parrilla. Podrían ser más ricas para poder consumirse a la hora de la comida. 7. Salmón. El pescado, pero en especial el salmón, son considerados los alimentos con mayor aumento en masa muscular y a la par pueden quemar debido a su combinación única de grasa omega 3, vitamina del complejo B y proteínas de alta calidad. Y a su vez contiene otros nutrientes como el manganesio, selenio y calcio, que ayudan a la construcción de músculos, reparación y recuperación. 8. Espinacas. Esto especialmente ayudarán a relajar los músculos para prevenir calambres durante el entrenamiento. Y si a esto le aumentamos el licuado por la mañana de plátano, tendrás mejores resultados. Este vegetal también contiene ácidos L-glutamina y aminoácidos. Además ayuda a aumentar su metabolismo, aumenta su nivel de energía y quema más grasa a la hora del ejercicio. 9. Patata dulce. Con altos índices de potasio, fibras y vitaminas, este alimento puede desconsumirlo a la hora de comida acompañado de pollo o como aperitivo después de realizar el ejercicio. Están llenas de carotenoides, vitamina B6, C, E, D, hierro, cobre, magnesio y la quercetina, que son importantes para rehabilitar tu organismo. En sí es un alimento completo para todo aquel que lleva jornadas altas en el gimnasio. 10. Las legumbres. Si realmente tomaste en cuenta los puntos anteriores, no creo te cueste trabajo este último, en el cual incluye consumir alimentos como frijoles, alubias, habas, garbanzos, lentejas, etc. Se pueden combinar con pastas o ensaladas, pero si es necesario lo agregues a tu dieta para complementar el crecimiento de los músculos y tenga resistencia para ser constante con tus rutinas. Cabe mencionar que estas técnicas las pueden utilizar los caballeros como las damas, ya que de acuerdo a sus gustos en ambos casos, nunca está de más poder tonificar su cuerpo y ser la envidia de muchas personas, pero sobre todo en salud y energía sentirse increíbles. Esperemos estas técnicas sean de tu agrado y te sirvan. Si te gustó este video dale like, suscríbete y comparte. Déjanos tus comentarios para poder enviarte saludos como a Alex2344, Topseando, Ismael Conde, Daniel Dorante, Richard Gain, Jackson Córdoba, Boy Wonder, Taurino DJM, Carlos Laciar y en especial a Omar J. Bernal por comentar nuestro video, nunca debes decirle esto a una mujer. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa, hasta la próxima.